No importa lo que pase, siempre te amaré Quiero que sepas que mi corazón En toda situación me va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de una forma natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esta vida me puedo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que te llevo en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta emoción Que el corazón palpita más y así Que el corazón palpita más y más Entra un estado de relajación Siento que el corazón palpita más y así Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Loquito por ti Estaré en la vida entera Como sea, yo dirá Y como yo No habrá nadie que te quiera Como sea, yo dirá Yo te amaré En el cielo o en la tierra Como sea, yo dirá Y mis días a tu lado viviré Como sea, yo dirá Yo te amo 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 Yo te amo